Estamos desde la barriga de Siloé, Cali, Colombia, hoy miércoles 18 de enero de 2023. En el octavo día de la no operación del cable aéreo de Siloé, recuerden que hoy completamos 8 días sin que se opere el cable, no está funcionando. Las walas del cotrasol y de las tres ya están haciendo el trabajo. Hoy ya no hay cabinas en el espacio aéreo de Siloé, todas están en la estación Cañabralejo, las han bajado, las han descolgado para hacerle mantenimiento después de 8 días. Recuerden que este cable dejó de operar el 11 de enero, dejó de operar este cable por mantenimiento dicen, pero fundamentalmente es porque la nueva empresa Sky de la alcaldía va a operar este sistema y entonces necesitan hacer sus cambios, necesitan de toda la parte logística, todo el trabajo con los empleados, necesitan pues por eso ya el día y por eso se están tomando un mes, mes y medio de que este cable va a estar por fuera de operación. Hoy es miércoles 18 de enero de 2023, lo estamos invitando para la corcha del Barbie Ortiz a partir de las 4 de la tarde allá en el Pascualito. Y nosotros continuamos en este octavo día sin la operación del cable aéreo de Siloé. 8 días sin que opere el cable aéreo de Siloé y posiblemente vamos para un mes más de la nueva operación de este sistema, mientras hacen todos los arreglos para que la nueva empresa que va a conducir el cable, ya que el contrato para cable Manizales que lo operó más de 7 años se le acabó y ahí están en la reestructuración de este sistema acá en la barriga de Siloé. A estas horas de la tarde, este miércoles 18 de enero de 2023, comienza a ventear, después de un fuerte sol, un sol picante, un sol de lluvia, este ha sido el día número 8 de la nueva operación del sistema no suspendido denominado cable aéreo de Siloé. Desde el Parque Venezuela hacemos estas tomas en el octavo día sin el servicio de cable aéreo, servicio que están prestando alimentador, las gualas, los camperos de Cotrasol y de La Estrella.